Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Damos la bienvenida a este encuentro, segundo encuentro regional de practicantes y presidentes de servicios de salud. Denominado este año, prácticas y nuevos sentidos en el ámbito de la salud, implicancias y desafíos. A continuación, les voy a pasar a nombrar quienes vamos a tener en la mesa de postura. Decano interino, psicólogo Víctor George. El profesor Luis Diopold pide disculpas por no encontrarse en el país. Entonces, bueno, vamos a contar con la presencia de Víctor. Luego, el psicólogo Luis Jiménez, coordinador académico del programa de la facultad. Vamos a tener también recientemente egresada del programa, practicante, Camila Viera, residente de psicología, licenciada Lucía Molina. Como coordinador del convenio ACE, Facultad de Psicología, al licenciado Juan Prillo. Desde la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ACE, el doctor Horacio Rocío Cúcula. Y como presidenta de directorio de ACE, la señora doctora Beatriz Silva. Así que, bueno, como les decía recién, en esta mesa de apertura tendremos a estas palabras de cada uno de ellos. Así que, bueno, que esta sea una formada, tanto la de hoy como la de mañana, muy productiva para todos. Y, bueno, arrancando entonces con la primera presentación del Decado Miterino, psicólogo Víctor George. Buen día a todos y a todas. Es un gusto contarles en la facultad con la presencia de las autoridades de ACE y también poder estar intercambiando con todos ustedes acerca de estas experiencias tan frecuentas, tan innovadoras que se vieron desarrollando. Lo primero que quiero señalar es la importancia que este convenio con ACE tiene desde el punto de vista estratégico para la facultad. Durante muchos años la psicología se ha cuestionado su débil presencia en el sistema sanitario, una presencia a veces institucionalmente poco reconocida. Y este convenio ofrece sin duda una oportunidad muy fuerte de poner en práctica un modelo de formación donde el aprendizaje es el producto de una serie de actividades y de la conjunción de todas las funciones universitarias. En realidad es la cual estamos hablando de la voz a veces. ¿Por qué? Porque se trata de una actividad en la cual el aprendizaje es resultado de una práctica de extensión, de una reflexión permanente, de una producción de conocimiento frente a lo nuevo y todo esto es una síntesis que se hace en la cabeza del estudiante. Que también es capitalizada desde los procesos, que también genera aprendizajes en los servicios en los cuales estamos insertos, pero donde el aprendizaje sale del aula para insertarse en un campo mucho más complejo, donde el extra orientador es la demanda del usuario, donde la interacción con el equipo asistencial deja una serie de huellas en la formación, y donde hay toda una lucha permanente, una confrontación, en el buen sentido de la palabra, entre modelos, expectativas, demandas, entre lo que llevamos de nuestro aprendizaje universitario y lo que encontramos en el campo y lo que lo demanda en el usuario. Todo un encuentro que no es pacífico, que está lleno de contradicciones, de desafíos, pero que es sumamente rico desde el punto de vista del aprendizaje y especialmente desde algo que desde un tiempo atrás estamos diciendo con mucho énfasis, pero a veces no siempre implementándolo de la misma manera, que es la formación de recursos humanos para el nuevo sistema de desarrollo. Una formación de recursos humanos que implica cambios, que implica cambios en las cabezas, en los formas de pensar, en los instrumentos, en la forma de relacionamiento con otras profesiones, en la forma de ver al usuario, ya no como alguien que habla de la resistencia, de la conductiva, sino como alguien que tiene el derecho a expresarse, a recibir intervención, a ser comprendido en sus niveles de sufrimiento y a recibir respuestas adecuadas. Sin duda, esto implica una revisión fuerte de modelos de trabajo que a veces exigimos a las otras profesiones, de lo que no siempre nos lo exigimos a los otros. La psicología está impregnada en una serie de aprendizajes, de modelos, de historias muy ricas, pero que no pueden aplicarse tal cual en las nuevas realidades. Implica una revisión, una revisión crítica, a la luz de biografía, a la luz de la experiencia, a la luz del pensar permanentemente ese encuentro de nuestros instrumentos con las demás maletas reales. Yo siempre en estos casos, me acuerdo de una de las leyes de Murray, que dice que cuando uno tiene un martillo en la mano, todo toma forma de clave. Y a veces a los psicólogos nos pasa eso. Tenemos determinados instrumentos y los queremos aplicárselos a todo el mundo, en todos los contextos. Por eso, esta formación implica fundamentalmente creatividad, no una creatividad ideana, sino una creatividad que esté sedimentada, apoyada, toda la historia de la psicología uruguaya, que tiene mucho andado, a veces no en la literatura más visible, más pública, pero en mucha literatura gris, que es muy rica en ese sentido, pero también una confrontación permanente de saber cómo pensaba la realidad, de saber cómo aprender de ella, por no solamente imponer a llevar modelos de trabajo. En ese sentido de elaboración de nuevos modelos, creo que los trabajos que van a estar compartiendo ustedes hoy, dejan determinados trazos, determinadas ideas, determinados labellitos, para ir armando esos nuevos modelos, que no van a ser modelos definitivos. y yo pensaba hoy que probablemente quienes hoy están haciendo esta experiencia, se reciban, algunos ya se reciben, otros se no la reciben pronto, van a estar trabajando posiblemente hasta entrado, muy entrado, muy entrado en el siglo, o sea, por allá por los, calculaba que en el 2070 se iban a estar jubilando los que hoy se reciben. O sea, que van a estar presentes en la situación uruguaya para que, en el 2070 van a tener que enfrentar, sí, nosotros vamos a estar acompañándolos, pero van a tener que hacerse cargo, no solo de aplicar lo que aprendieron, sino de crear nuevas cosas. Seguramente van a enfrentar muchos cambios, muchas más importantes, y en el aprendizaje universitario es importante tener un equilibrio en saber qué hacer, pero también saber cómo pensar y cómo crear. Y tal vez ahí estén los desafíos más grandes. Así que, muchas gracias por todo lo que pusieron en esta experiencia, por los aportes que van a compartir más adelante, y esperemos que haya sido enriquecedor y poder continuar trabajando con nuevas generaciones. Gracias, Víctor. Bueno, continuamos entonces en esta mesa de apertura, con palabras del psicólogo Luis Jiménez, coordinador académico del programa. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. a las autoridades de AC presentes, muchas gracias por estar acá, a los que organizaron esta actividad, que realmente lleva muchísimo trabajo, todas las actividades preparatorias en un evento como este. Llegamos a esta instancia, que es una instancia que valoramos como muy importante. Yo creo que la importancia de este programa y de esta actividad en el título que ustedes me pusieron, de alguna forma lo expresa. Yo me quedé pensando mucho acerca del final del título, esto de las implicaciones y los desafíos, que también es el título de esta mesa de apertura. Por un lado, tal vez sea lo que más sintetiza lo que expresa el programa de práctica de datos y presidentes. Las implicaciones porque es un programa que nos implica a distintos niveles. Nos implica, en primer lugar, bueno, como docentes, como estudiantes, como regresados recientes, en tanto nuestro compromiso para aprender, por formarnos como recursos en salud, por generar estrategias de enseñanza y aprendizaje acordes a este tipo de experiencias. Pero, por otro lado, también nos implica como profesionales, como psicólogos, que tratamos en este programa de pensar nuevas estrategias de intervención en la psicología acordes a las necesidades de la realidad. y el tercer nivel nos implica como personas y como ciudadanos porque este programa se enmarca en un proyecto mucho más ambicioso que es un proyecto de reforma de la salud, de cambio de modelo de atención y sobre todo de lograr que la salud sea efectivamente un derecho ejercido por toda la población. Si hablamos de salud como derecho, hablamos también de cómo hacemos para cambiar las condiciones de vida, la calidad de vida de la gente y ese, tal vez, sea uno de los horizontes más ambiciosos que tenemos y que también nos implica. Así que los desafíos, la segunda palabra que aparece vinculada en el título, de alguna forma se desprenden de estas implicaciones, pero hay numerosos desafíos que en la práctica cotidiana vemos cuando trabajamos día a día con los practicantes, con los residentes. ser docente de practicantado, que es lo que me toca a mi parte, es un desafío constante y creo que también es un desafío constante ser un practicante o ser un residente. Cada día uno no sabe qué es lo que se va a encontrar. Tal vez lo único que sepa es que lo más probable es que se encuentre con una sorpresa, con algo que exige nuevas respuestas. y esto es así pero también queremos que sea así porque tal vez uno de los principales adversarios que tenemos para que este programa pueda desarrollarse con todo el sentido que tiene es la posible reutilización de las prácticas cuando dejemos de sorprendernos y cuando dejemos de desafiarnos. Entonces el desafío que hay muchísimos que son de todos los días es parte sustantiva de este programa. Si uno mira los objetivos que se redactaron en su momento para el convenio yo creo que ahí mismo se encuentran los principales desafíos que tenemos. Se los recuerdo. Dice aunar esfuerzos entre ambas instituciones ACE y Facultad de Psicología para la formación de recursos humanos en salud específicamente psicólogos con el nivel de calidad y actualización requerido por la sociedad uruguaya y acorde a los principios rectores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y el otro dice la producción de conocimientos psicológicos en el campo de la salud que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población uruguaya. Acá tenemos como les decía varios desafíos implícitos en los objetivos. Lo cual habla muy bien de quienes redactaron estos objetivos lo suficientemente relevantes para mantener su vigencia y lo suficientemente ambiciosos para que sintamos que son objetivos que nunca vamos a poder cumplir pleramente o sea que van a ser un horizonte que nos va a orientar a nuestra acción. Pero como dicen los objetivos en primer lugar plantea que hay dos instituciones y se plantea objetivos para esta relación entre dos instituciones y hablar de dos instituciones es hablar también de lógicas distintas demandas distintas tiempos distintos procedimientos distintos y acá hay un desafío importantísimo que tiene que ver con cómo se construye una articulación entre dos instituciones cómo se va tejiendo ese relacionamiento y relacionarse articularse supone conocerse y conocerse claro está que necesita su tiempo y nos hemos venido conociendo y hemos ido avanzando en la articulación y la presencia ahora del coordinador de parte de hace ha sido una contribución muy importante si bien estaba planteado el convenio recién a partir de este año que se ha podido incorporar este año pasado y es parte de ese proceso de ir fortaleciendo el relacionamiento la articulación de igual manera la constitución de la comisión mixta de seguimiento del convenio pero estamos lejos todavía de decir que hemos logrado los niveles de articulación que necesitamos todavía queda muchísimo camino y por eso es un desafío interesante que está planteado en los objetivos también está planteado el tema de la formación de los psicólogos con calidad y actualización y esto es particularmente interpelante de los procesos formativos que llevamos en la facultad es como que el practicantado y el residentado pone a prueba la formación que la facultad ha realizado estamos al final del proceso en el caso de los practicantes y bueno ya en los primeros años de ejercicio profesional en el caso de los residentes y ahí gran parte de lo que supuestamente la facultad debió haber enseñado y los estudiantes y egresados debieron haber aprendido se pone en consigno y cargaje ¿es realmente lo que se precisaba? ¿cuántas cosas quedaron todavía por aprender y por enseñar? ¿estamos bien orientados? eso es una yo creo que es una buena pregunta para una institución que pretende formar recursos humanos con calidad y pertinencia social y este es el otro objetivo el otro desafío que también está en los objetivos requeridos por la sociedad uruguaya y esto habla de la pertinencia social la capacidad que tengamos de respuesta a las demandas que la población está haciendo demandas cada vez más diversificadas cada vez mayores hacia la psicología que es un fenómeno interesante para estudiar y que nos exigen pensar en nuestras capacidades de responder adecuadamente a esas nuevas demandas y también demandas de la sociedad de transformación y interpelarnos como psicología en nuestra capacidad para desarrollar acciones transformadoras de la realidad y se plantea que además y pertinentemente las acciones tienen que estar acordes a los principios rectores del sistema nacional integral de salud y acá lo que aparece en el primer foco es el tema de cambio modelo de atención uno de los tres cambios transformadores que se plantea la reforma de la salud y donde creo que hay un cierto consenso generalizado que es en los aspectos donde es más difícil procesar los cambios porque este tipo de cambios no se pueden secretar se pueden resolver a nivel normativo y se pueden impulsar a nivel normativo pero supone procesos mucho más complejos en muchos casos transformaciones culturales que tienen que ver con la propia concepción de la salud y las prácticas de salud por parte de los profesionales por parte de la población y es en ese aspecto que tenemos que avanzar mucho y está muy bien que los objetivos del convenio lo planteen como desafío y el último que aparece también planteado es el tema de la producción de conocimientos psicológicos en el campo de la salud y acá obviamente porque estamos en una institución universitaria que la producción de conocimientos es sustantiva en su función pero también nos desafía en cuanto a cómo somos capaces de generar una agenda de investigación que tenga en cuenta las necesidades y los problemas de la realidad y cómo el practicantado es un suficiente estímulo para la universidad para la producción de nuevos conocimientos algo que históricamente hemos tenido dificultad en la psicología y creo que la seguimos teniendo es un diagnóstico bastante común decir que hemos hecho mucho más de lo que hemos sabido socializar sistematizar socializar y generar conocimiento en relación a lo hecho por eso me parece también tan valioso que se hagan jornadas de este tipo donde los participantes de estos programas tengan la oportunidad de producir saber en relación a sus prácticas y poder socializarlas bueno este es un programa altamente valorado por sus participantes quienes tienen la fortuna de poder transitar por él ya sea como estudiantes o como ingresados suelen hablar del practicantado como la experiencia de su formación un cúmulo de intensidades de efectos de vivencias que para muchos es un antes y un después en su vida formativa y también en su vida personal es también muy valorado por los servicios donde trabajan los practicantes es solicitado por los servicios yo antes de venir acá revisaba las evaluaciones que vienen llegando de los referentes de los servicios en relación a los practicantes de este año y son en todos los casos siguen siendo muy positivas en todos los aspectos que se preguntan y y hay palabras que se repiten por parte de los referentes la idea de el aire fresco que aportan los practicantes y residentes el entusiasmo el compromiso que muestran es un espacio de aprendizaje y es un espacio de impulso a prácticas innovadoras tiene que ver con este entusiasmo tiene que ver con esta ganas de hacer cosas distintas tiene que ver también con estos objetivos y con estos desafíos que nos pusimos pero también es un espacio donde todavía la sistematización de estas prácticas es insuficiente el conocimiento que hemos logrado dar de estas actividades y línea de acción que se desarrollan todavía de entender si es insuficiente y que tenemos la sensación de que el programa es poco conocido más allá de quienes participan en él hay un desafío en esto último que tiene que ver que el programa de practicatorio residentado no es un programa de los practicantes residentes y docentes sino es un programa de la facultad de psicología y más allá que algunos tengamos la oportunidad de ejercer como docentes estudiantes regresados en él debería poder ser visto como un programa de toda la facultad y también como un programa de ACE como una oportunidad enorme que tiene la psicología universitaria para desarrollar nuevos conocimientos nuevos aprendizajes sea o no por parte de docentes que tienen responsabilidades y estudiantes que tienen responsabilidades directas en el programa es una fuente inagotable de posibilidades de conocimiento y creo que sobre eso todavía no no hemos transitado lo suficiente y es un espacio también donde hay un exerente de cruces permanente de demandas de la población que va presentando sus situaciones sus sufrimientos también sus momentos de disfrute y donde la psicología estábamos permanentemente desafiados para decir cómo trabajamos con la población con esas características y también es un lugar de atravesamiento de exigencias burocráticas de procedimientos dispositivos trámites rutinas que muchas veces afectan estas otras posibilidades de responder pertinentemente a la realidad y en otros casos lo que hacen es la necesidad de pensar las formas de intervención también adecuado a los procedimientos establecidos por las instituciones en definitiva y para dejarla por acá yo sintetizo en cuatro aspectos que voy a mencionar no más que creo que plantean esto de las implicancias y los desafíos tenemos un contexto favorable para el cambio un proceso de reforma de la salud que avanza que en varios ámbitos ha tenido avances sustantivos pero también tenemos obstáculos que pueden impedir el progreso aún mayor de estos procesos de cambio tenemos un reconocimiento de la salud como derecho pero también tenemos ciertas inercias que tienen que ver con el modelo biomédico y tienen que ver con el empuje mercantilizador de la salud que si bien la reforma se plantea en otra lógica sigue presente en la sociedad uruguaya tenemos demandas crecientes para la psicología pero tenemos también la necesidad de afinar la pertinencia en nuestras intervenciones tenemos oportunidades para el aprendizaje pero tenemos también a veces la tendencia a reproducir lo que ya sabemos lo existente no necesita mayores esfuerzos para reproducirse la inercia alcanza un empuje inicial para que se siga reproduciendo al infinito las rutinas tienen esa característica lo nuevo que es lo que queremos que este programa no represente necesita otras cosas necesita esfuerzo necesita compromiso necesita energía necesita mucha inteligencia todos nosotros para que esto efectivamente se pueda completar entonces es sensacional que podamos tener estos espacios de pienso colectivo sería sensacional que estos espacios de pienso colectivo fueran espacios de pienso colectivo de toda la facultad que fueran vividos de esa manera tenemos que interpelarnos porque hasta ahora no hemos logrado que ellos sean así esto es un nuevo desafío para pensar así que bueno muchas gracias por habernos invitado por el equipo que es el centro del coordinador del programa a Julia Perea López que acabó puesta físicamente en este momento pero bueno en nombre de todo el equipo muchas gracias por estar muchas gracias también por todo lo que aprendemos todos los días trabajando con los practicantes y los residentes muchas gracias bueno continuando con esta mesa de apertura vamos a tener palabras de Camila Viera por practicantes recientemente como les decía al inicio recientemente egresada de Flora buenos días y gracias a todos los aquí presentes nosotros realizamos un documento como colectivo y bueno aquí es lo que pasaré a leer a continuación buenos días a todos y todas le damos la bienvenida al segundo encuentro regional de practicantes y residentes en los salvos y agradecemos su presencia aquí ahora en primera instancia consideramos pertinente expresar nuestro agradecimiento a las autoridades representantes que hace de facultades y de la tecnología ahí ahí ¿se escucha? en primera instancia de nuevo entonces consideramos pertinente expresar muchos agradecimientos a la autoridad de la facultad de psicología y a todos y a todos quienes han presentado la creación y consolidación del convenio entre las instituciones mencionadas anteriormente a los docentes referentes de un programa que nos han respaldado y enviado en este de vivir psicólogas psicólogas y practicantes siguiendo esta línea consideramos fundamental agradecer también a los equipos de salud de los diversos servicios que año a año han recibido y acompañado a las y los practicantes que hemos transitado por esta experiencia valoramos apertura generosidad cariño contención confianza y el haber mostrado también diversas formas para el ejercicio de nuestro rol con especial énfasis quisiéramos también agradecer y destacar la figura de las y los psicólogos referentes y residentes de cada servicio de salud quienes han sostenido y acompañado los ejercicios personales compartiendo sus saberes y experiencias con cada uno de nosotros en forma permanente y a estos últimos por haber trabajado arduamente en la organización y concreción de esta jornada nos resulta de suma importancia poder rescatar en esta oportunidad los objetivos del programa que ya fueron en la comunidad traído por Luis los cuales consideramos que han sido el marco de referencia de nuestros recorridos como practicantes por un lado apuntando a la formación de recursos humanos en salud específicamente psicólogas y psicólogas con niveles de calidad y actualización requeridas por la sociedad uruguaya y acorde a los principios rectores del sistema nacional integrado de salud y por otro el mismo pretende la producción de conocimientos psicológicos en el campo de la salud que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población uruguaya es en base a estos lineamientos y a nuestra condición ética-política de democratizar el conocimiento colestivizando nuestras experiencias implicancias reflexiones que han sido pensados que encuentro con el objetivo de compartir intercambiar reflexionar y resignificar nuestras experiencias y vivencias entendemos que el tratado como práctica marcada en la función de grado en la salud de los practicantes a uno de los tres principios rectores de la universidad docencia y investigación y extensión permitiendo poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de los tránsitos cuestionables investigar y producir los conocimientos en base a nuestras prácticas de esta forma a nuestras formaciones y recorridos que hemos ido posicionando como actores de promotores de salud y de cambio social haciendo nuestros los principios de la reforma y el sistema de salud en el ejercicio del rol desde las estrategias de atención primaria en salud promoviendo acciones pendientes a concebir al sujeto como un ser integral haciendo énfasis en la salud o sobre la enfermedad queremos destacar una enriquecedora que ha sido para quienes hemos transitado esta experiencia en cuanto al hecho de tratarse de una práctica pre-profesional rentada lo que implica el reconocimiento del valor de nuestro tiempo y trabajo insertas e insertas en servicios de salud tanto del primer como del segundo y tercer nivel pero a su vez articulando con actividades académicas propuestas por la universidad o desde la universidad o fuera de ellas en relación a esto consideramos fundamental provincial y aplicar los espacios colectivos la reflexión aceptar nuestras prácticas no sé igual escucharon si espacios colectivos de reflexión acerca de nuestras prácticas, implicancias y afectaciones en relación a esta práctica, así como también los espacios de formación académica que son los que sustentan nuestras prácticas. Más allá de lo formativo, consideramos crucial la dimensión ético-política que adquiere el practicantado, como actores trabajando en pos de la transformación de la realidad, transformación de la realidad de cada uno de las y los usuarios que concurren en la servicio de salud, mediante la orientación de espacios y movilización de redes que potencian cambios en pro de la calidad de vida de los involucrados. Estos espacios individuales, grupales y o comunitarios nos muestran indistintamente que nuestro rol debe dirigirse en gran medida al empoderamiento de los sujetos y en la emancipación de los mismos, debido a la importancia que como colectivo otorgamos esta experiencia en la construcción de nuestro rol como profesionales de la salud, es que consideramos que el aumento de jugos y la desesperización de los mismos propiciaría la accesibilidad a la misma. Facilitaría que los estudiantes puedan beneficiar esta experiencia anejecedora, gratificante, movilizante y transformadora. Dejando esta huella que está acá. Agradecemos finalmente, nuevamente, el poder contar con la presencia de todas y todos aquí hoy y las invitamos a compartir y dar comienzo a la semana, luego de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Bueno, pasamos entonces a palabras de los presidentes, de la licenciada Lucía Polina. Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este encuentro regional de practicantes y residentes de psicología en los servicios de salud. Agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan y especialmente la presencia de cada uno y cada una de ustedes. Para dar apertura a este encuentro de prácticas y nuevos sentidos en el ámbito de la salud, quisiéramos considerar primeramente algunas implicancias para después pensar algunos desafíos. Posibilitar un encuentro de esta magnitud conlleva considerables esfuerzos, motivos por el cual, por un lado, queremos agradecer a quienes nos han apoyado en la consolidación del mismo y, por otro, proponer seguir afianzando el fortalecimiento de los mecanismos de comunicación y sostén institucional e interinstitucional para futuros encuentros. Nos resulta fundamental enfatizar la importancia que significa para este programa la consolidación de este encuentro, ya que posibilita la oportunidad de compartir las producciones académicas que se construyen a partir de nuestras experiencias de trabajo en los servicios de salud y que dan cuenta de los procesos de aprendizaje que realizamos junto a nuestros equipos. Cuando aludimos la oportunidad, la pensamos en relación al potencial de agradecimiento singular y colectivo que puede producirse en el intercambio de las diferentes prácticas y saberes. Pensamos este encuentro como una instancia que posibilita el encuentro con todos los actores que forman parte de la residencia, los actores institucionales, las autoridades, los colegas, referentes, profesionales y técnicos de los servicios de salud y los usuarios. Que oficie como instancia que promueva la reflexión y la emergencia de pensamiento crítico sobre las diversas prácticas llevadas a cabo en los servicios de salud. Como residentes de psicología, somos conscientes de los procesos históricos que fueron posibilitando la comprensión del programa de practicantes y residentes, la responsabilidad que conlleva y el potencial que implica la oportunidad de poder formarse desde las prácticas como posibilidad de crecimiento personal y profesional. Retomando a Carrasco, es poder apuntar hacia un saber vivo y activo que se reproduce creativamente pero a su vez palpitante de lo concreto de la fuera y de la realidad como fenómeno cambiante y en permanente transformación. Es decir, un proceso en donde hacer pensar implica reflexión y acción buscando la posibilidad de construir alternativas a las respuestas preexistentes. Elaboración de nuevas preguntas audaces, ruidosas, punzantes, movilizas. Es decir, que busquen co-construir junto a otros. Particularmente queremos destacar el valor que tiene para cada uno de nosotros este tránsito profesional produciendo salud a partir de la coyuntura del sistema nacional integrado de salud en el marco de los equipos de salud con los que trabajamos y con la potencia de los encuentros con los usuarios. Evaluamos fundamental, fortalecer los espacios de formación académica en el marco de la residencia, ampliando los cursos, considerando la formación permanente y la especialización como inherentes a la calidad de nuestras intervenciones. Entendemos que fortaleciendo los espacios de formación académica de la residencia se fortalecen los procesos de promoción de integralidad universitaria, orientándonos a producir acciones y conceptualizaciones acordes a las necesidades de la población. Una formación de posgrado orientada a generar psicólogos y psicólogas especializados capaces de tomar en cuenta las necesidades del Uruguay actual. Queremos destacar especialmente la apertura de aquellos equipos de salud que nos integran desde el respeto, desde la validación de nuestros saberes singulares, en la co-construcción de sublineamientos de trabajo, desde la permeabilidad que contempla nuestros tiempos de rotación y cierre, desde la festividad que nos brinda la calidez en los ambientes saludables de trabajo. Nos resulta un desafío hacer sinergia con estos equipos, devolviéndoles el compromiso ético y profesional que merecen. Desarrollar junto a ellos nuestra capacidad crítica y ser propositivos en la búsqueda de la eficiencia y eficacia en las intervenciones que realizamos. A la vez de compartir la alegría y el compromiso de trabajar juntos en pos de la mejora de la calidad de vida de la población. Además de poder pensar y repensar nuestras prácticas con otros, creemos que realizar encuentros como este implica un desafío y una postura profesional y política que permiten visualizar, comprender y reflexionar sobre el lugar de la psicología en nuestra universidad en el campo de la salud y, por lo tanto, en nuestra sociedad uruguaya y en la región. Pensar la residencia de psicología en nuestra coyuntura actual nacional y regional como aspecto que refleja que la psicología ha ganado lugares de reconocimiento institucionales y sociales del cual asumimos con compromiso ético-político desde nuestras prácticas en los servicios de salud y nuestra formación académica. Un reto que tiene en cuenta la accesibilidad a las prestaciones en salud mental como derecho de todos los usuarios, así como la descentralización de los servicios en nuestro país, es el de incrementar el cupo de residentes expandiendo los horizontes de sus inserciones y garantizando sus referencias interinstitucionales. Otros desafíos se vinculan a la creatividad de las intervenciones, a la prioridad en la construcción de dispositivos de salud que brinden respuestas integrales, complejas y rigurosamente profesionales para los usuarios de ACE y las comunidades con las que trabajamos. Creativos en la producción de instrumentos conceptuales que permitan abordar los nuevos problemas que enfrenta la sociedad con nuevas herramientas, inventar nuevos sentidos con voluntad transformadora, promotora de autonomía colectiva ciudadana, abordar que sin desconocer las demandas y en cuadros interinstitucionales se orienten a la inclusión de la singularidad de cada territorio que habitamos y al despliegue de nuevas subjetividades. Les agradecemos nuevamente permitirnos la alivia de este encuentro. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, ahora continuando con esta mesa de apertura, vamos a tener palabras del coordinador del convenio de ACE en la Facultad de Psicología, el licenciado Juan Trillo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Voy a tratar de ser bien breve, no repetirles las cosas, pero fundamentalmente el señor Márcio quiero comenzar agradeciéndoles la invitación para mí siempre que vengo a esta casa. Realmente me hacen sentir muchas cosas a mi personal, porque bueno, es donde dormé, sino no es de edificio tan lindo, pero tengo muchas deudas ahora con esta universidad de la Corte. De manera que me hace muy bien cada vez que me invitan a compartir el mundo. En segundo lugar, decirles que las segundas jornadas, en realidad sí, implican un desafío para todos y para, como una oportunidad para cuestionarnos acerca de cuál es la razón de ser de este convenio, qué implica, y como dice bien el título, las implicancias y los desafíos que están en juego de lo diferente, de lo personal, de lo institucional. Si nosotros cumplimos este convenio entre la Facultad de Psicología, que comenzó a funcionar en el año 2010, vamos a ver que este convenio está alineado con lo que tiene que ver con la reforma de salud, una de las reformas creo que más importantes que expulsa en nuestro país, en materia de reformas macro, ¿verdad?, donde, bueno, dentro de esos objetivos justamente está el de dar a cada quien de acuerdo a lo que necesita. Y en ese sentido se impone la necesidad de formar recursos humanos alineados a la necesidad de la gente y hace, ha estado totalmente comprometida en esa lógica institucional y en esa lógica de gobierno que implica además un aprovechamiento de todos los recursos del Estado, que en última instancia son los recursos de todos los uruguayos. de manera que el esfuerzo, tanto de la universidad como de ASA, por generar oportunidades y aprovechar el conocimiento de las estructuras y de todos los mecanismos que hay en una y otra institución para lograr resultados adecuados a este país. En ese sentido, la reforma de salud implica también un desafío muy importante y es poder pensar un nivel de atención a un nivel sin desconocer la existencia y la necesidad de los demás niveles y además la necesaria coordinación entre ambos. Por eso es que tanto practicantes como residentes se han insertado a lo largo y a lo largo del país, desde la plaza, tanto en el interior y pasan además con los diferentes niveles de extensión, en donde si bien hay una priorización entre los niveles, también es necesario con el resto de los niveles que articulan con ellos y es una forma de dar una continuidad en la extensión de sus usuarios y una extensión de calidad. De manera que les decía que enmarcamos esta reforma dentro del sistema de salud y ya lo dijeron los demás, bueno, la calidad de los recursos humanos en formación es fundamental. Pero también, hoy Luis hablaba de cómo de alguna manera se nos interpela o el programa interpela a la facultad acerca de si la formación que ha impartido durante años es la adecuada. Creo que también nos interpela a preguntarnos si la dirección que estamos dando es la adecuada. Porque de alguna manera, entre las dos instituciones se genera sinergia y eso es un muy buen aprovechamiento y también hay un enriquecimiento muy poco en relación a lo que implica el aire fresco que cada uno de ustedes aporta a nuestros atribillos. Desde el lugar de ACE nos contamos en la estructura, donde participamos en un grupo de comités institucional donde en un lugar muy especial que va a tocarlo, participan los referentes que son funcionarios de ACE, psicólogos que están en el día a día en los lugares de ustedes y que participan en su profesión de formación y que también se enriquecen. Cada uno de ellos nos va a rescatar a través de las diversas medidas que hemos hecho los servicios. El enriquecimiento que implica la inyección que hay de nuevo que da la gente joven, las ideas nuevas, la obligatoriedad a interpelarnos acerca de si estamos a tono con los desarrollos que la academia realiza. Y también poniendo desde su lugar el conocimiento que tiene y la experticia que han adquirido en estos años. Evidentemente se da, también hay un desafío importante que es lo que decía Luis, que es lo que da en una cosa estática, ¿no? Y no poder proponer, realizar cambios, pero también tomando lo que existe, la verdad que tampoco es descartable, sino poder valorizar la experiencia. Y en ese sentido parece sumamente destacable el rol de nuestros referentes y el compromiso de cada uno de los que tienen y tienen en este programa. Bueno, existieron el pensamiento que aportan, ¿no? Un pensamiento innovador, un pensamiento crítico. Y además un compromiso derivamos de la gente joven, de la gente joven en cuanto a formación, en cuanto a jóvenes del estado laboral, también jovenidad, porque va a ser menos pese. Bueno, ese compromiso de formarse cara a cara con la realidad, cara a cara con la necesidad, cara a cara promoviendo además y comprometiéndose y empoderándose desde el lugar de alguien que trabaja, desde alguien que elige una profesión para, bueno, dar un servicio y para poder colocar más al usuario que recibe el servicio en el centro de la cuestión, ¿no? Porque en última instancia también es un programa que implica, bueno, para que están, para que se den, para que se den, etcétera, etcétera. En última instancia no debe olvidar que el centro de la cuestión es el usuario del sistema de salud. En ese sentido, la sinergia me parece que es algo muy positivo a rescatar a las instituciones porque ambas a los que hacen la UDELAR también desde la realidad puede ir pensando, ideando, pensando en cuáles son sus programas, cuáles son sus carencias, cuáles son sus aciertos y la necesidad permanente de la renovación del conocimiento y lo que hace también, se interpela día a día acerca de la cantidad de detención que da y cómo poder construir este proceso. De manera que me parece que el gran desafío de aquí en más tiene que ver con poder compartir estas experiencias con una forma también de monitorear esto que hacemos en el día a día pero que también implica un monitoreo permanente para poder estar atentos a las necesidades de cambio y de instrumentarlo rápidamente. Pero el gran desafío es entonces solidificar esto de una forma sustentable, solidificarlo en el funcionamiento. Entonces sí, poder plantearnos la posibilidad en algún momento de ampliar plazas que evidentemente ustedes anhelan y nos lo piden permanentemente, pero que eso implica también de una, pues tiene mucho más macro, de diferentes circunstancias pero que en algún momento debe estar en un servicio, ¿verdad? Pero plantearlas también, plantear un aumento de plazas con un sustento real, ¿no? Más que como una expresión de deseo como una consecuencia a partir de los resultados obtenidos en esto. Bueno, muchas gracias a todos por existir, por su invitación y por el ámbito de todos y para todas. Muchas gracias, Juan. Bueno, continuamos con las palabras del doctor Horacio Morciúrcula, director de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ACE. Bueno, primero decir buenos días, un placer estar aquí para ACE y para Salud Mental y Poblaciones Vulnerables, que es un momento realmente significativo y la importancia que tiene como institución este programa está marcada, bueno, por la presencia de todas las autoridades que nos acompañan, en especial agradecerle a la Presidenta que nos está acompañando en este momento. Agradecer también a la facultad que nos recibe en esta oportunidad. Construyendo y Desconstruyendo Discursos, me siento con la necesidad de decirles que para cada uno de ustedes este es un momento privilegiado. Como yo en cualquier momento paso a formar parte del Consejo de Ancianos, tengo la posibilidad de contarles un poquito a través de la historia de cómo se gestan los caminos que permiten, de alguna manera, que este momento fecundo se esté produciendo. trataba de buscar una imagen en mi mente para comenzar a compartir estos 10 minutos con ustedes, ¿no? Y recordé allá por la década del 80 del siglo pasado, donde la mayoría de ustedes ni siquiera había nacido, mi entrada al hospital de la Ardebó por aquellos escalones del remarco, intentando buscar con mi mirada el cartel que dijera Billán 2515, la Casa de los Locos, y que no lo encontré. Y una vez que traspasé la puerta de la institución, me encontré con una imagen profundamente triste que acompañó durante muchos años a la salud mental. personas que estaban allí abandonadas años en las paredes despintadas y eran la única institución de salud mental que brindaba atención específica a la población. Y tomo esta imagen para que ustedes, hoy, en otros escenarios, con probablemente, con muchas dificultades, sin duda, pero que puedan percibir como eso de lo oculto que decíamos en algunas de las charlas y la máquina del tiempo, ha modificado estructural y sustancialmente la atención de la salud mental. De hecho, la salud mental era inexorablemente asociada a los locos y los locos al peligro y el peligro a la exclusión. Y ese camino de exclusión comenzaba muchas veces desde la más tierna infancia y iba progresando por los posibles caminos de los abandonos en que esas personas iban viviendo. Hubo que transitar durante muchos años y con muchos esfuerzos la posibilidad de modificar ese modelo que tenía, por un aspecto, lo unidireccional hacia el hospital y la rebote de todo el país, pero también la falta de alternativas de atención en los otros niveles. El cambio de modelo tiene que ver con ir generando otros espacios y generar otro tipo de apertura y trabajar fuertemente en lo que tiene que ver con la atención en el primer nivel y ahí la posibilidad de la capacitación de los recursos humanos para ese cambio de modelo. Era muy difícil pensar aspectos que tuvieran que ver con promoción y prevención de salud o la detección precoz si no teníamos ningún técnico en el primer nivel. Recuerdo la primera psiquiatra infantil, la doctora Emma Walsh, en el filtro como único referente para ese nivel de atención. Hoy decimos con orgullo que hay 47 equipos de salud mental comunitario ubicados en el primer nivel de atención, pero gracias a estos desarrollos conjuntos entre ustedes y nosotros tenemos psicólogos de área mucho más allá del primer nivel insertos en la comunidad. Espacios que de alguna manera le ofrecen a la población en general la posibilidad de poder hacer su consulta con la preocupación inicial. pero si voy más allá todavía y pienso que existen equipos que trabajan en la interfase salud y enfermedad, equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, que abarcan otras especialidades casi desconocidas para la salud mental, psicólogos, psiquiatras, psiquiatras infantiles, psicomotricistas, maestras especializadas, fonos biólogos, para detectar esas dificultades de inclusión inicial de los niños en el nivel escolar y que eso evita de alguna manera el tránsito hacia la violencia o hacia las adicciones. Y allí están los psicólogos formándose hoy por hoy, residentes, practicantes. Pero si lo pienso además desde el lado de que una de las graves patologías complejas que hoy por hoy nos amenazan como país que tiene que ver con el creciente uso de sustancias psicoactivas y que recién desde el año 2000 para acá le pudimos poner algo de foco porque parece una cosa para la mayoría de ustedes tan frecuente pero desde 2000 para atrás no teníamos nadie que supiera y tuviera la experticia en el tema de las adicciones. Hoy por hoy tenemos toda una red que nosotros le hemos puesto el nombre de Renata Red Nacional de Tratamiento de Trastornos Adictivos que implica todos los niveles que implica también de alguna manera un espacio de aprendizaje para estos residentes y para estos practicantes generando recursos humanos no solamente para ACE sino para el país. Generamos recursos humanos que por suerte y lo decía el testado también y en otro de este mismo lugar el cuarto de hora que da la posibilidad de inserción laboral en todos los aspectos que tienen que ver con lo público y con lo privado. Se nutre el país de recursos humanos que esta casa forma y que hace de dar la plataforma de información. Y seguro que tenemos problemas y seguro que necesitamos permanentemente generarnos cuestionamientos y es lógico que así sea porque los modelos que se transforman también necesitan seguir transformándose. Y en ese sentido en nuestros espacios tenemos personas que necesariamente necesitan protección. se dice que aproximadamente un 5% de las personas con trastornos mentales y veros y persistentes necesitan una protección. Y tenemos las colonias que es un gran desafío para nosotros y lo ha sido desde siempre porque también está demostrado que las grandes poblaciones que están en ese sentido de protección van perdiendo libertad van perdiendo ciudadanía y tenemos que modificar ese modelo. Hemos modificado tal vez algunos aspectos que tienen que ver con la calidad de inicia. Hemos modificado algunos aspectos que tal vez tengan que ver con darle otro tipo de participación al usuario. Pero lejos estamos de que ese sea un modelo bueno para nosotros. Y en ese sentido también los residentes y practicantes que han pasado por allí como decía Juan hace un latito y como lo decían ustedes han abierto ese espacio de aire fresco para recuestionar una vez más esa práctica. Tenemos que generar otros modelos y hace muy pocos días le comentaba la Presidenta mediante una foto del celular y lo compartíamos con otros compañeros abriamos en 33 una casa asistida en medio camino en el medio de la comunidad donde también trabajan los psicólogos y los equipos de salud mental y le poníamos el nombre de un eslabón de dignidad de la vida de las personas. Y es eso eso es lo que ustedes aprenden día a día en este comentario cuestionándonos el crecer correcto porque es así y es la única forma de crecer y teniendo claro que la alteración de la salud mental es indisoluble de la salud general y si no pensamos que la salud mental forma parte de esa salud y que estar bien de la cabeza es estar bien de todo también y cuando uno transforma el cuerpo está mal de la cabeza y que cada uno del trabajo que realizamos día a día implica no solamente aliviar un dolor de alguien que lo padece sino también generar un proceso de libertad e inclusión de las personas que lamentablemente tienen perdida esa capacidad por una alteración. Por eso este es un momento de satisfacción y orgullo para quienes hemos transitado los largos caminos que sea y que no es menor un espacio de formación y capacitación rentado que es casi que diría que un milagro un milagro que estamos compartiendo. Y lo digo desde el lado en el cual en estos días pasados hablábamos con la Facultad de Medicina y con la Carta de la Psiciatría tratando de que transiten por este camino que la formación pase por los espacios que pasa la Facultad de la Psicología. Hoy por hoy ustedes son adelantados y en ese sentido los felicito y espero que este proyecto siga creciendo por el bien del país. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para cerrar entonces esta mesa de apertura vamos a tener las palabras de la doctora Beatriz Silva presidenta del directorio de ACE. Buen día. Prometo dos cosas. Primero cumplirle a Ana no pasarme de los diez minutos y segundo asegurarles que no voy a estar acompañando a Víctor acá dentro de muchas décadas cuando ustedes estén jubilados. Está decidido. Hoy de mañana leía como todos los días a propósito de este momento que nos toca vivir a los de ACE los titulares de los diarios a ver con qué cosas nuevas me encuentro cuando salga de mi casa. Y por supuesto salí bastante enojada pero como vivo muy cerquita dije bueno voy a venir aquí donde están los manejadores de la mente y dicen no, pues me va a ir con esa creación durión no solo porque estoy esperando y charlando con algunos de los que tienen esa experticia sino porque por lo importante que es para mí ocupar este lugar y estar hoy aquí compartiendo con ustedes. Dos felicitaciones y en ellas a todos. Primero a los a los practicantes y residentes que tuvieron el empuje de hacer esta jornada y de llevar darnos este regalito que sin duda acá no es solo un regalito sino que hay mucho trabajo con todo lo que han hecho para estas dos largas jornadas de reflexión de discusión y de compartir y mis felicitaciones realmente Camila y Lucía mostraban allí en una carta bien estructurada parte de la emoción de ese esfuerzo sin duda al final del sábado ustedes van a poder tener un resultado mucho mejor. Y en segundo lugar a todos los integrantes de nuestros equipos de trabajo de ASE del territorio a los del equipo técnico que Juan decía aquí también pero a todos los equipos de trabajo de nuestro territorio que no tienen un rol docente que no tienen salario específico para eso que son equipos de salud del territorio que reciben a los estudiantes no solo de psicología de todas las otras disciplinas que aceptan mejorar su práctica que aceptan intercambiar con los nuevos conocimientos que se interpelan y van a estudiar sin duda porque me imagino a mí me ha pasado en el rol de la gestión cuando te mando un residente y bueno tenés que estudiar toda la noche porque el tipo viene con mucho más conocimiento de lo que tú tenés en el área por eso también a ellos mi agradecimiento y solo cortito no voy a empezar desde hace 100 años sino de 8 hoy 8 de agosto en el año 2007 se votó y se promulgó la ley de descentralización de ASE estamos cumpliendo hoy apenas 7 años entrando como entran a primer año de primaria los niños a los 7 años en general a los 6 pero a los 7 y cuando recién habíamos cumplido 4 años en el 2010 se empezó a implementar lo que ya al nacimiento en el 2007 como servicio descentralizado habían sido las primeras conversaciones de este programa por lo tanto empezamos a hablar de este programa conjunto cuando ASE estaba en el vientre de su madre empezamos a ejecutarlo en el nivel 4 en el preescolar formal de nuestra educación pública y estamos hoy festejando los 7 años así que después me cantarán a todos en el vientre en este tiempo tan corto para una institución y después les voy a decir al final que traten de reflexionar si la facultad de psicología que tiene en el número de estudiantes y docentes que no conozco tuviera la posibilidad de tener 7 años de ser descentralizada de la UDELAR imagínense lo mismo para una institución que tiene 27.000 trabajadores que atiende 1.200.000 personas que tiene más de 850 puestos de atención que está extendida en todo el territorio nacional donde hay lugares que cuando llueve mucho no hay como llegar imagínense esos 7 años en esos 7 años hemos tratado de hacer varias cosas ¿qué es lo que somos hoy? ¿qué es lo que hace eso hoy? hoy hace al menos 3 cosas es un prestador integral del Sistema Nacional Integrado de Salud y nos mide con los otros cuando dicen la meta tal la meta cual el tomógrafo tal el tomógrafo cual el mármol este y el salario este y somos eso un prestador del Sistema Nacional Integrado de Salud con más de 370.000 usuarios financiados por el seguro y nos mide por esa cosa pero más del 80% de nuestra población usuaria está dentro de los dos quintiles de ingreso más bajo de la población y el resto de los prestadores que son responsables de los dos tercios de la población del país tiene la población con mejores estándares de nivel de vida también somos el principal campo de práctica para la formación de los recursos humanos de salud y eso no es gratis eso le cuesta ese esfuerzo en el caso de este convenio a esos equipos nuestros que dan mucho más de lo que dan en otros prestadores y todos más del 95 o 98% de los integrantes de los equipos de salud de nuestro país se forman en nuestros servicios por lo tanto tenemos siempre las puertas abiertas con las ventajas y desventajas que eso supone con el aporte y el gasto y el esfuerzo que también eso supone porque cada vez que hay que entrar a un consultorio están todos los estudiantes si eso en el primer nivel ayuda, acompaña da calor y da un abrazo pero que cuando hay que conseguir en vez de dos equipos quirúrgicos 12 o 13 tiene un esfuerzo mayor y somos eso miles de estudiantes pasan todos los días cientos de residentes y practicantes pasan todos los días no tal pie no está abierta hoy en vez de aumentar los cargos otro día será y somos otra cosa somos responsables de hacer lo que ningún otro prestador de salud hace atender a los viejos a los locos a los presos y a los adictos viejos locos presos adictos que no son solo los del quintil uno y dos de ingresos de la población también le hago nota al pie casi el 60% de nuestros usuarios son del primer quintil de la población de ingresos promedio de la población a los viejos a los locos a los presos y a los adictos los atendemos de todos los ámbitos de ingresos a la población porque los otros prestadores tienen algunas cosas tienen acotados sus tiempos pero cuando esos tiempos se acaban van para nuestras casas por lo tanto con un presupuesto que todavía sigue siendo per cápita y por año inferior en más de un 20% del resto de los prestadores del sistema nosotros hacemos las tres cosas y las seguiremos haciendo y en estos últimos tres años ya pasando del preescolar al primer año hace en el 2011 empezó a diseñar un plan estratégico y definió allí con mucha gente trabajando en territorio seis objetivos estratégicos de los cuales dos de ellos son objetivos que honran este convenio primero una red de servicios continente y por eso estamos en el proceso de la regionalización y la descentralización con enorme esfuerzo de todos y otro de ellos ser el principal campo de práctica para los recursos humanos del sistema lo definimos como plan estratégico es parte de nuestra guía de trabajo son parte de nuestros objetivos y todos los que ahí trabajamos vamos a este lado con los aportes con los aciertos con las decisiones que fueron miles y que siguen siendo por suerte porque como familia grande tenemos esos que cada vez que se juntan al almuerzo de domingo y sábado de cumpleaños somos muchos discutimos mucho siempre hay uno que lava los platos otro que se sienta a comer a esperar que le sirvan pero terminamos todos cantando abrazándonos y queriéndonos como familia grande por eso un poco más cortito que me voy a ir reafirmar el compromiso de ACE de seguir haciendo las tres cosas campo de práctica prestador del sistema que cada vez va mejorando mejor su calidad y responsabilizándolos por lo que en nuestro país están en las peores condiciones ustedes son parte del movimiento joven integrado a los servicios que sin duda también va a ayudar a este prestador público a atender mucho mejor no solo a los que están peor sino a todos nosotros y solo para terminar también somos el único prestador de salud que es capaz de hacer lo que festejamos en el palco de Nicolito la inauguración de una policlínica construida con los medios públicos abrazada en un centro comunal estábamos con Alicia y con otros compañeros en un centro comunal llegamos al acto estaban bailando las trabajadoras de la intendencia las nuestras la música que el tensor decían terminamos festejando con un grupo de los Nicolitos de niños y adultos con discapacidad cantando unas canciones preciosas después de haber estado solo dos meses ensayándolas eso somos nosotros los servicios públicos y los de ASI no hay otro que lo haga por eso mis felicitaciones para que sigan creyendo que a pesar de las dificultades que tenemos todos tenemos valores que no tienen otros en nuestro país y que somos responsables de levantarnos como un país como dice el presidente para vivir cada vez mejor sigan adelante tengan mucho éxito en esta jornada y Ana me pasé como tres minutos bueno muchísimas gracias a las autoridades lo sé ¿sabes? no se no se en esta jornada la mesa